Quisiera ser una bajera Me voy a ser una bajera Solo por ti lo voy a ser Me invade el amor Cuando te veo llegar el viento empieza A correr Vas a aillar por ti mi corazón Y tú bien lo sabes No sé qué voy a hacer Cuando tú no estés para besarte otra vez Voy a cantar una canción con Dios Y por ti lo voy a ser 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 Gracias por ver el video.